Advertencia. El siguiente video puede ser ofensivo para algunas personas manáticas a Piggy. Si eres una persona que se ofende fácilmente, no veas este video. Se recomienda discreción. Gracias. Ay Dios mío, me voy a meter en unos problemas con este video. Me van a afunar, me van a odiar. Bueno, es una opinión mía, así que se jodieron. Ok, empecemos por hablar de algo muy fácil. Sissy por Pony lo consideran como el super hiper mejor ship de Piggy, pero la verdad a mí no me gusta casi. Bueno, en realidad es un buen ship, lo aprecio, pero no es mi favorito. Para mí el favorito es el Tigri por Willow. Sí, yo sé, este ship es re odiado, que dice, no es que Willow por Tigri, pero ¿cómo te puede gustar el Willow por Tigri? Si es que el Willow por Tigri, pues no sé, a mí me gusta el Willow por Tigri. Además, hay que recalcar de que estos solamente son ships, ok. No van a ser personajes que van a estar juntos, sino que básicamente nos imaginamos que estarán juntos, pero nunca estarán juntos. Y creo que ese es uno de los problemas más grandes dentro de Piggy, y es que la gente se pelea mucho por los ships, ya que no son más que eso. Ships son personajes que se shippean con otros personajes solamente por eso. Pero no quiere decir de que vayan a estar juntos, es uno de los principales problemas. Y hay mucha gente en la comunidad de que no le gustan los ships, que dicen, no, ¿para qué los ships? Y para qué no sé qué, y entonces a la gente que no le gustan los ships, se pelea con la gente que le gustan los ships. Y hay una pelea muy grande ahí. Sucede en todos los fandoms, pero en Piggy también se ve. Así que hay que tomar en cuenta que los ships son solamente eso, ships. No van a estar juntos, así que dejen de pelearse por eso. Ok, hablando del fandom de Piggy, ¿sabías que el fandom de Piggy es uno de los fandoms más tóxicos de la comunidad de Roblox? Hasta incluso youtubers famosos han hablado sobre este tema y han dicho que el fandom de Piggy es muy tóxico. Y hay youtubers que hasta incluso se han querido salir del fandom porque ha sido tanta la explosión que le han hecho estos youtubers que ellos simplemente se fueron. Y hasta incluso el mismo creador, Minitoon, dijo y dijo, aclaró que sí, es verdad. El fandom está muy loco, está sumamente tóxico en muchos sentidos, demasiados sentidos. Haciéndolo así un juego muy muy complicado de entrar. El fandom que está dentro de Piggy se va a quedar ahí. Los que quieran entrar nuevos les va a costar un montón. Hablando de Minitoon, Minitoon no es el mejor creador. De todo Roblox. Si bien es un buen creador así. Y a pesar de que Minitoon ganó tres premios Bloodseed, esto no quiere decir necesariamente no. Es que si Minitoon es el mejor creador, ¿por qué no? Minitoon ganó los premios específicamente porque el juego de Piggy fue uno de los juegos que rompió absolutamente toda la plataforma de Roblox. Y no solamente dentro de Roblox, sino fuera de Roblox. Rompió con todo, lo que hizo que se considerara Minitoon como un buen creador debido a que él solito pudo hacer un cambio revolucionario en Roblox. Pero no, por eso es el mejor creador. O sea, si han visto Piggy, más que todo Piggy Book 2, el juego está súper lleno de errores. No hay donde no mencionar errores. Los errores están literalmente en el capítulo 1, el capítulo 12. Sí, está bien. Es cierto, Minitoon es un ser humano. Todos los humanos cometemos errores y todo eso. Pero yo siento que Piggy sería un mejor juego si Minitoon le pusiera un poco más de empeño y se fijara más en los errores de su juego. Porque no solamente subir un capítulo y ya, sino estar constantemente atento al juego y a lo que tiene de errores. Hablando de errores y de bugs, ¿sabías que el capítulo 4 de Piggy es el mejor capítulo de Piggy? Porque es el capítulo con menos errores dentro de Piggy Book 2, porque el resto todos los mapas tienen errores. Y porque el capítulo 4 es el único capítulo con una mecánica diferente y única, que es la mecánica del ascensor. Que lo diferencia, obviamente, de todos los pisos, porque no hay que subir tanto, sino que puedes subir de un piso a otro. Hablando de Piggy, causando mucha controversia, Piggy Book 1 es mejor que Piggy Book 2. Y no solamente por sus mecánicas, porque Piggy no es solo un juego. Piggy es como un remake que se le hizo a Peppa Pig de pieza a cabeza en todo el juego. Lo que hace que se diferencie de otros juegos de Roblox y es algo con lo que Piggy Book 2 no puede compararse. O sea, si no hubiera sido por esta estrategia de Peppa Pig, Piggy no hubiera sido lo que soy. Recordemos eso. Piggy se hizo popular porque tenía que ver con Peppa Pig. Solo por eso. Y por eso Piggy Book 2 no puede competir contra eso. Y hablando de Piggy y Piggy Book 2, Piggy Book 2 tiene la peor historia. Y no voy a discutir con esto. O sea, el final de Piggy Book 2 es uno de los finales más incompletos que yo he visto en toda mi vida. ¡Se los juro! Y antes de que ustedes me mencionen, ¡Ay no, no te preocupes! Es que en Piggy Intercity se van a resolver. ¡No! No, que Piggy Intercity ni que nada, ¿ok? A mí me mostraron un tráiler y en este tráiler a mí me dejaban las cosas completas. Me decían al final, no mira, al final se va a conseguir la cura. Y uno se imagina automáticamente que en el final va a haber lucesitas, florecitas, que va a haber un feliz normal donde todo el mundo se va a salvar. Pero no, ¿qué ponen? Un final más inconcluso y más incompleto que mi juego de Roblox, los juro. Sí, yo sé, bien, Piggy Intercity puede resolver muchas cosas, puede resolver muchas dudas, pero esto de Piggy Intercity no es una excusa para que Piggy Book 2 haya terminado como terminó, ¿sí? Bien, además Piggy Intercity está colado ahí. Piggy Intercity es un juego súper colado con una historia colada. ¿Por qué les digo esto? Cuando íbamos por el capítulo 4, más o menos como en diciembre, enero, Militoon dijo, ay, vean, chicos, les quiero traer una sorpresa, les voy a hacer un juego así como al aire libre sobre Piggy. Y nosotros dijimos, bueno, y ese regalo de fin de año resultó siendo para mitad de enero, pero fue un regalo. Entonces era como que Piggy Intercity era como un juego libre en donde tú podías explorar y caminar y todo esto. Y al final así se quedó. Piggy Intercity no era más que un juego al aire libre que pronto iba a estar completo. No fue sino hasta mayo que a Militoon se le ocurrió decir, no, vean, es que Piggy Intercity va a ser la continuación de Piggy Book 2. Y en todo el fandom quedó como, ¿qué? ¿Cómo así que Piggy Intercity va a ser Piggy Book 3? Entonces es por eso que mucha gente dice, no, ¿cómo así Piggy Book 3 y que no sé qué? Entonces, sí, bien, está bien, Piggy Intercity es un juego colado. Lo que me suena a que Militoon no tenía ni la más mínima idea de qué iba a ser con la historia, ni qué iba a ser con todo lo que se le ocurrió. Entonces dijo, no sé qué más escribir, metámoslo todo en Intercity y ya, se soluciona toda la historia. No, Piggy Intercity no va a ser lo mismo que Piggy. Ni en esa manera ni en ninguna, en cierta parte. Ni porque tenga la más hermosa historia no va a ser lo mismo que Piggy. Porque como mencioné anteriormente, Piggy se hizo popular por tener que ver con Peppa Pig y por sus mecánicas. Y obviamente, estar en ese proceso de la historia, la gente no se va a interesar tanto como en el juego. No se va a interesar en las mecánicas y no se va a interesar más que todo en la historia. Porque para eso estamos la mitad del fandom. La mitad del fandom de Piggy está ahí esperando a Piggy Intercity porque queremos saber toda la maldita historia. Así que si Piggy Intercity se va a basar más en las mecánicas y menos en la historia, la gente se va a poner brava y va a lanzar Piggy Intercity a la basura. Piggy Intercity tiene que ser un juego revolucionario, así como fue Piggy original, para que el juego la rompa y sea un muy buen juego. Porque la gente que estaría jugando Piggy Intercity sería la misma de Piggy. O sea que habría un desbalance entre juegos y bueno. Y hablando de la historia de Piggy Book 2, considero yo que Tío es el personaje más irrelevante de la historia. Ja, irrelevante, re irrelevante. Y no me crees, irrelevante es que esta historia se hubiera acabado perfectamente sin que hubiera aparecido Tío. ¿Sigues sin creerme? Busca los cuatro finales de Piggy Book 2 y dime, ¿Tío tuvo alguna importancia? En el único capítulo donde tuvo importancia fue en el capítulo de Tigri. De resto, Tío no se apareció por ninguna parte. Y recordemos el Will of Xavier. En el Will of Xavier todo quedó exactamente igual, no se vio a Tío por ninguna parte. O sea que técnicamente lo de Tío fue solamente una excusa para decir, hola, ¿cómo están? Y me voy tres capítulos después. Esa es la historia completa de Tío. Y hablando de Tío, yo no creo que el amigo de Tío sea Mr. Stiggy. Sí, lo voy a seguir repitiendo. Mr. Stiggy no es nada más que un skin de Halloween. Ya que pues apareció así de un momento a la nada y nosotros, ¡wow! Es el amigo de Tío. No, me pueden dar 50 excusas, me pueden poner acá pruebas. Me pueden decir no sé qué, no sé cuántas. Pero hasta que el juego realmente no nos aclare que el amigo es Mr. Stiggy. Para mí no existe Mr. Stiggy, ¿eh? El día que se estrene Piggy Intercity y nos muestren que el amigo sí es Mr. Stiggy, pues me vienen y me rastregan este video en la cara. Pero por ahora, no. Y hablando de que Piggy fue un juego revolucionario, a mí no me gustan las copias de Piggy. Y a mí me parece que las copias de Piggy son de lo peor. Es decir, no es que sean malas antes de que me vayan y me lancen más hate. Las copias de Piggy no son malas. En cierta parte son muy buenas. Hay muchos juegos como Piggy, la Isolation de... No me acuerdo el título, pero ese juego es muy bueno. También el de VHS también es muy bueno. El de los terrores también es muy bueno. Pero entonces, ¿qué pasa con las copias de Piggy? Básicamente las copias de Piggy son una copia de la copia que Minitune hizo a Granny. Es decir, recordemos, Minitune se copió de Granny y de Peppa Pig para hacer un juego. Y la gente que se está copiando de las mismas mecánicas de Granny y están agregando básicamente todo el trabajo de Minitune. Porque básicamente las copias de Piggy son mapas que hizo Minitune. Y ellos lo que hacen es como rediseñar los mapas. Y es como lo mismo, coger personajes que no son originales, coger personajes de Piggy y meterlos en tu propio juego. A mí no, eso no me parece nada original. Es como coger el trabajo de otra persona y ponerla en tu propio juego. No, el mejor juego revolucionario de todos. No, a mí no me gusta. Prefiero los remakes. Prefiero esos juegos que se copiaron de Piggy, pero que a base de eso hicieron su propia historia con personajes diferentes. Tales como Kitty, como Westy, como Ronald, como este uno que salió de Talkington, de Spider. Todos esos juegos. A mí me parece que son diferentes. Que se copiaron de Piggy, pero que hicieron su propia historia y que se esforzaron por hacer algo divino, espectacular, novedoso. En cambio, los copias de Piggy lo único que hicieron fue copiar literalmente y pegar. Y otra última cosa. ¿Se acuerdan que les mencioné en los ships al principio del video? Pues, la mejor pareja de Piggy es Mr. P y la señora P. Y ojo, no se me confundan. Dije pareja, no ship. Esta es una pareja confirmada por Minitun, 100% confirmada por Minitun. Además, recordemos que esta pareja, si no hubiera sido por esta pareja, no hubiera causado toda la infección. Porque si pensamos la historia de Mr. P y la señora P, es una historia muy bonita. Y es muy triste al mismo tiempo. O sea, imagínate, tú quieres salvar a la persona que amas, pero entonces terminas destruyendo media ciudad y al final ni siquiera rescataste a la persona que amabas. Es una historia muy, muy sad. Así que es por eso que es la mejor pareja. La mejor pareja. Y pues ese sería todo el tema controversial, tema suficiente para que me funen. Si no estás de acuerdo con algo de lo que dije acá, pues me vale. Es mi opinión. Ya se acabó Piggy. Para como los que sobreexplotan Piggy están aquí. Mucha gente que sigue sobreexplotando Piggy, a pesar de que Piggy ya se acabó. Yo. Pero pues no hay más que hacer. No hay más que hacer. ¿De qué me sirve a mí que Piggy Intercity sea un juego de historia, sea un juego en donde supuestamente no nos van a resolver las cosas, si ni siquiera van a aparecer personajes principales? Ni siquiera va a aparecer Disque Bunny, que Willow, que Tigris. O sea, no van a aparecer personajes principales. Entonces yo para que quiera un juego de historia donde no me van a resolver nada y ni voy a volver a ver a los personajes que me gustan.